¿Sorprendido? ¿Emocionado? Contento, con muchas ganas de poder conformar un equipo plural, amplio, buscando a las mejores mujeres, los mejores hombres. Pero un enorme desafío que nos ha planteado el presidente de un electo, Alberto Fernández, una situación social muy dramática y en el desafío que debemos asumir que la escuela sea la herramienta de transformación social de la realidad de cuna con la que vienen nuestros niños y niñas, con números que nos conmueven a todos. Seis de cada diez niños y niñas y adolescentes están de hoja línea de la pobreza. Entonces ahí nuestra escuela nunca tiene que perder la centralidad de transmitir saberes valiosos para modificar la vida, para dar herramientas, no solo de ciudadanía, sino de cara al mundo del trabajo del futuro, pero también tienen que asumir un rol muy importante en esta crisis tan profunda que tiene la Argentina. ¿Qué pasó ahí con la educación? Yo creo que la escuela no está exenta en el derrumbe general de nuestra economía y de nuestro país. Y es ahí donde vemos que tenemos que asumir un consenso muy profundo, que lo que hagamos hoy es lo que va a moldear la sociedad en los próximos 20, 25 años. Entonces es ahí donde hay que poner una prioridad, que la educación sea una prioridad, que eso implica no solo la decisión que tiene el presidente Alberto Fernández, sino que también tiene que lograr el acompañamiento de todas las jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, de toda la comunidad educativa, que nosotros creemos muchísimo en los maestros, no solo en su capacidad de transformación a partir de la transmisión de saberes de nuestros niños y niñas, sino también el rol que están cumpliendo hoy. ¿Vos ya sabías esto, Nico? Cuando te dan los datos y yo te venías preparando, vos sabrías, ¿conocías este nivel de los chicos argentinos ya que era tan malo? ¿Pisas? Sí. Me parece que más allá de que podemos analizar alguna que otra evaluación y el impacto, hoy tenemos puesta la mirada sobre lo social y sobre la necesidad también de continuar evaluando los aprendizajes de nuestra escuela. Y creo que ahí es importante para saber cómo hay que profundizar determinadas políticas públicas, cómo hay que establecer prioridad en aquellos lugares que más necesitan la presencia del Estado. Lo social. En lo social y en lo educativo. ¿En lo educativo tenés que cambiar el sistema o no? No, no es cambiar el sistema. Yo nunca creo en la política refundante. Lo que sí yo creo es que tenemos que tener la capacidad de analizar cada una de las realidades educativas de los cuatro niveles de la educación. Hay que poner mucho el enfoque en lograr universalizar lo que es la distancia inicial, lo que es jardín, sala de cuatro, que hoy es obligatoria, sala de tres, sala de dos, porque todo lo que es la educación inicial, cuanto antes un niño y una niña ingresen al sistema educativo, mayor es su capacidad de transformación social. Incomendable el jardín. Yo tengo nietos. Por supuesto. ¿Tres años, seis horas, siete horas, ocho horas todo el día? No, bueno, eso depende de la realidad de cada familia. ¿Es bueno o malo eso? No, eso es positivo. ¿No son muy chiquitos para eso? No, no. Si uno ve los países más desarrollados del mundo, el nivel de escolarización y de cobertura es muy superior al que tiene la Argentina. Y si vemos también que en aquellos lugares donde hay mayor necesidad, la escuela también se transforma en un lugar central, en la sala de tres, en la sala de dos, porque hay un acceso a un mundo que quizás no tienen en sus hogares. Y hay que trabajar mucho también con las madres, con los padres, en procesos de lectura. El sistema no, no lo tocas. No hay que tocarlo. No sé a qué te refieres por sistema. El sistema de educación, de aprendizaje que tenemos. No, bueno, eso es... Hay varias formas de sistema. Europa tiene uno, nosotros tenemos otro. No, bueno, pero eso es un proceso constante, digo, de evolución del sistema educativo. Si vos me decís, ¿dónde tenemos que poner el foco nosotros? Nosotros tenemos que poner el foco en todo lo que es el inicio temprano de la escuela, también en otra instancia que para nosotros es fundamental, que es la escuela secundaria. ¿Cómo logramos una jornada extendida, multiplicarla mucho más, donde hay mayor necesidad? O sea, intensidad, eso seguro. Intensidad, digo, los 180 días son fundamentales, como está en la ley, hay que cumplirlos, hay que trabajarlo con toda la comunidad educativa, pero el impacto mayor es que un adolescente esté tres, cuatro horas más en la escuela durante todos los días. A nivel de intensidad. Segundo, ¿tenés problemas con matemáticas, según las pruebas, a patadas? Por supuesto. Y con la comprensión del texto y el lenguaje, ¿eso apareció como lo más grave? No, vuelvo a lo mismo. Eso obviamente que lo tenemos que trabajar en un contexto social tan grave como tiene la Argentina. Evaluar es importante. Saber cómo estamos es importante, pero más importante es definir qué políticas vamos a tomar en cuenta, qué políticas vamos a implementar para modificar esa realidad que tiene hoy la Argentina. Hace tiempo que sabemos que la escuela no es el lugar de transformación de la realidad previa con la que vienen nuestros estudiantes. Bueno, es ahí donde hay que poner consenso. En estos cuatro años se ha reducido la inversión educativa en lo que es el peso de la inversión de toda la sociedad vinculado a las políticas educativas. Te pregunto, porque hablás de 180 días, y para eso va a ser imprescindible garantizar el dictamen de clase mediante acuerdos que permitan que no haya paro docente, por ejemplo. ¿Volverá, puede retornar la referencia de la paritaria nacional docente? El presidente electo lo ha planteado. Para nosotros la paritaria nacional docente, que uno de los componentes es el salario, no es el único, implica también mirar y asumir desde el gobierno nacional una mirada única de todo el sistema educativo. No podemos tener una educación de primer nivel, una de segundo nivel, no puede haber tanta asimetría salarial entre cada una de las jurisdicciones. Si para nosotros la educación es fundamental, si para nosotros los maestros son actores centrales en la transformación de la sociedad, eso tiene que ir reconocido. Para nosotros lo venimos hablando con el equipo, el hecho de no solo sean maestros, que sean educadores, que sean estas personas que tienen la capacidad realmente de entrar al aula con sus saberes, con la formación constante, tener todas las herramientas necesarias para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de maestros, Mauro, que se han transformado en estos años muchas veces en trabajadores sociales, que tienen que contener como puedan una crisis tan acuciante. ¿Qué es lo primero que hay que sacar de la gestión de la educación? ¿O que no te convenza a vos, Alberto? No, yo no creo que sea sacar. Lo que sí nosotros creemos que es fundamental es lograr sentar en una mesa a todos los sectores de la comunidad educativa, principalmente a los maestros. Yo creo que ha sido un error en estos cuatro años de confrontar... ¿Puedo decir que los excluyeron a ellos? Los excluyeron y podemos agarrar los diarios. Hubo una política de confrontación. Y, Mauro, cualquier cambio que nosotros queremos para nuestro sistema educativo ingresa al aula en la mano de los maestros. Entonces hay que construir consensos con los maestros, sus representantes, con los principales pedagogos de Argentina, con las universidades nacionales, con los ministros de educación de cada una de las provincias. Hay que generar una épica educativa, ¿no? Porque lo que no nos puede pasar es que nos acordemos de la escuela de la educación febrero y marzo. Si nosotros queremos una centralidad que permita poner toda la inteligencia, toda la fuerza en nuestra sociedad, tenemos que darle mucho mayor importancia, no solo de las palabras, sino de la construcción de consensos, que es lo que nos ha pedido el presidente Alberto Fernández. Estaba la señora Pudigrosa al lado tuyo. Efectivamente. Que es una especialista, te va a ayudar bastante. Adriana, la verdad que haya aceptado el desafío de acompañarnos. ¿La aceptó todavía? No, no, que haya aceptado ya, ¿no? Sí, la aceptó. Por eso, sí, tardó. Hablaba tuyo como presentada. Sí, tardó tres minutos en aceptarlo. Así que la verdad que fue... Para mí es una enorme alegría porque Adriana es una referencia en Argentina y en el mundo de los enormes desafíos educativos, pedagógicos, y creo que nos complementamos muy bien. Ella tiene una enorme generosidad y para mí es una maestra. Así que el hecho de poder trabajar con ella, como con los restos del equipo que estamos conformando... En esa emergencia social, que incluso el propio Daniel Arroyo mencionó, ¿la escuela va a ocupar los fines de semana también un lugar importante? Por supuesto, eso hay que coordinarlo en cada una de las jurisdicciones. Van a abrir las escuelas. Hay provincias que ya lo vienen haciendo. ¿Pero qué? ¿Van a haber clases los sábados? No, va a cumplir un rol social. ¿Comedores? Social. Todo lo que son los comedores, los merenderos, que sean también los espacios abiertos. Hubo distintos programas, como aulas abiertas, patios abiertos... O sea, actividades extraeducativas, digamos. Extraeducativas, que también son muy importantes. Cuando uno piensa, lo que te comentaba hace unos instantes, Mauro, ampliar lo que es toda la jornada que existía en el secundario, no son solo instancias pedagógicas. Muchas veces son culturales, deportivas, pero el hecho es que nuestros adolescentes estén en la universidad. Que podamos trabajar en que no haya un desgranamiento que muchas veces, y abandono, que se produce tanto en lo que son instancias obligatorias como en el secundario, pero también en la universidad. ¿No tenés peligro de confundir ahí lo social con lo educativo o de lo mismo, digamos, de entender que...? Yo creo que en esta primera instancia todo se superpone. ¿Por qué? Porque la crisis es muy grave, Mauro. Ah, vos ahora entiendo un poquito mejor. No, la crisis es muy grave. Estás pensando en el sistema, pero además en la crisis. No, es que nosotros tenemos que... La escuela ha asumido un rol en esta situación de crisis tan grave. No, creo que... ¿Quién no se puede sentir conmovido por la situación social de la Argentina? Digo, este número de... Yo te voy a decir quién, pero no quiero ser grosero. Hay gente que se despide y se despide grabado cuando le dicen que hay 40,8% de pobreza. El presidente anterior... Sí, pero ahí son 60, en los niños, niñas, adolescentes. 60% de los chicos pobres. Pobres. Y después vamos al norte grande, hay provincias que 7 de cada 10 niños están de la generación de pobreza. Digo, eso nos debería avergonzar a todos. Y es ahí donde el presidente electo lo ha planteado. Donde hay mayor necesidad, tiene que haber más Estado. Ahí tenemos que garantizar una presencia del Estado. Y el Estado no solo es el gobierno federal, es la capacidad de coordinación con todas las instancias provinciales, municipales, el sector productivo. Este nuevo contrato social que está planteando Alberto Fernández tiene que tener también su dimensión en el campo educativo. Digo, hay que construir consensos, hay que invertir en educación siendo conscientes que los resultados no sean de un día para el otro. Digo, los procesos educativos son de largo aliento. Lo que hay que sostener son las políticas. Lo que hay que sostener es la inversión. Vamos a ser más allá de un ministro de educación, ¿eh? Un ministro de educación social. Un ministro de conflicto, de conflicto. Bueno, pero lo hablábamos mucho con Daniel Arroyo. Digo, ojalá que la crisis se termine reencauzando, con mucha presencia del Estado, se empieza a recuperar la economía, eso va a tener un impacto también importante. ¿Cuánto va a volar eso? No, pero eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo, pero todos los argentinos podemos tener la tranquilidad que va a haber un presidente que la va a pelear todos los días. Digo, que la va a pelear, que va a pelear cada puesto de trabajo, ¿no? Para que se cree y para que no se sigan destruyendo. Que va a pelear para reactivar el mercado interno. Que va a pelear para que se recuperen los salarios. Y lo más importante, que va a defender a la Argentina. Digo, que esto es un cambio copernicano. ¿Por qué? ¿Mosicante no pasó? Y yo no lo veo. Digo, cuando un presidente bailaba con Cristín Lagarde y nos decía que nos íbamos a enamorar de ella y estaban entrando dólares... No, ¿cómo te vas a enamorar? No, pero ¿te acordás que lo decía el presidente Macri? Sí, sí, él se enamoraba, yo no. Bueno, entraban millones y millones de dólares que sostenían la especulación y la fuga en ese pasivo que hoy tenemos todos los argentinos. Acá va a haber un presidente que va a defender con convicción los intereses de nuestro país. Digo, y parte de defender los intereses es establecer las prioridades. Las prioridades es nuestro país, es Argentina. Y la prioridad, cuando nos miramos hacia nosotros mismos, son los argentinos que más están sufriendo hoy en día y que no pueden esperar. Estás metido, estás bien, estás con ganas, ¿no? Estamos con ganas. Creo que a todos nos cae también la responsabilidad, ¿no? Porque uno tiene que asumir... Anda a ver a tu hijo ahora antes que empecé, porque... No, sí, pero la responsabilidad de esta situación tan grave. Eso sí, a mí me da... Hoy repasamos muchas cosas y la verdad que uno no se imaginaba que esta Argentina en el 2020 iba a estar transitando esta situación tan grave. No más allá de la responsabilidad... A mí me da una mezcla de vergüenza y de bronca con lo que vi con ese 40,8 y esa despedida que parece que hubiera sido un éxito y fue una cosa que vos estás describiendo. Atroz, política y socialmente atroz. Pero lo peor, Mauro, que ese 40,8 no es el definitivo. No tengo razón. Nos queda el último trimestre, donde la inflación se aceleró, que la inflación tiene un fuerte impacto en el crecimiento de la pobreza, donde vemos una situación grave, que a nosotros también nos sorprende. Confiamos en el número de la UCA, pero la verdad que nuestra proyección era que la pobreza, que ya nos parecía una tragedia enorme, iba a ser 38, 39, hacia diciembre de este año, no hacia la finalización del tercer trimestre. Va a pasar el 40. No, ya ha pasado el 40 y se va a consolidar. Esos son 16 millones de personas pobres, mínimo. Sí, y más de 5 millones que cayeron en la pobreza. ¿Y qué plantean contra eso? No te digo que me lo cuentes, pero tiene que ser contundente para eso. Es lo que ha planteado Daniel Arroyo, está Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz, trabajando fuertemente. Eso es hambre. Pero mirá lo que estamos discutiendo, Mauro. Estamos discutiendo hambre en la Argentina. En la Argentina que produce alimentos, y alimentos para personas y para animales, digo, que exportamos, que no podamos resolver cuestiones que son básicas, en una Argentina que ya lleva casi 4 décadas de democracia. Se tiene que ir el ministro, una gentileza y un compromiso familiar, ¿no? No, y vinimos porque nos hemos comprometido antes. Porque el presidente nos pidió que... Estoy muy agradecido, no sé cómo agradecerte. No, 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 no te lo digo. No tengo para que me agradezcas. Si no, sabemos también el presidente electo te tiene enorme afecto. Gracias. Así que queríamos cumplir con ese compromiso que asumimos hace varios días. Andá, porque él tenía una cosa con el nene, yo esas cosas no me meto, que hacer que el nene es su hijo. Le doy un abrazo. Bueno, gracias, Mauro. La mejor de la suerte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.